Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Comenzamos el modo Soy Case, nos metemos en la piel de Bailey, Susa Vance, Becky Lynch y Charlotte, The Four Horse Woman y vamos a vivir realmente los momentos más importantes de estas cuatro luchadoras. Empezaremos a jugar desde que debutaron, incluso más o menos a la actualidad, así que mucho cuidadito porque estoy seguro de que esto va a ser emocionante por un tubo, así que sin más dilación vamos a darle caña. Tenemos el primer episodio NXT Takes Over 1 contra 1, campeonato de NXT, Charlotte Flair contra Natalya. Este combate me va a doler en el alma, ya os voy avisando, como ya sabéis Natalya, es una de mis luchadoras preferidas y que le tengamos que derrotar, madre mía, no me va a gustar un pelo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a encarnar el papel de Charlotte, pero antes de ello vamos a ver la biblioteca, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurrió el 29 del 5 de 2014. Muy bien chicos, el primer episodio del modo Soy Case da comienzo, Charlotte Flair contra Natalya y como ya sabéis combate muy pero que muy importante y es que en esta ocasión el legado de los Flair y el legado de los Hart se plantan cara a cara. ¿Quién será mejor, Natalya Hart o luego por otro lado, Charlotte Flair? De momento tenemos el primer objetivo que es intentar atacar a Natalya y sobre todo hacerle daño en la parte de los brazos, cosa que lógicamente Charlotte sabe hacer muy pero que muy bien y es que algo no, pero los Flair chicos a la hora de torturar partes del cuerpo tengo que decir que son bastante, bastante buenos. Vamos corriendo, codazo increíble por parte de Charlotte Flair y continuamos haciendo un poquito más de daño en los brazos de Natalya. Ataca Natalya con un golpe en pie frontal en el cuadrilátero, por lo que sería un ataque directamente en la cara. Perfecto, desbloqueamos la cinemática, mucho cuidadito, guantazo por parte de Natalya y comienza la guerra de las tortas pero Natalya logra esquivarlo, va a intentar sacar un suplex, Charlotte sigue aguantando por lo que prefiere cambiar a un roll pin. Charlotte logra parar la cuenta y el combate continúa. De momento combate que empieza bastante, bastante frenético por parte de las dos luchadoras. Charlotte ahora mismo está dominando la situación, Ric Flair está muy pero que muy contento y lo he demostrado con ese, uuuh, sí señor, que se está escuchando en todo el estadio de la WWW. Hazle un bug para el Stanley a Natalya en el cuadrilátero. Creo recordar que era algo rollo así, en plan, joystick hacia arriba, X a la derecha, X a la izquierda, no sé muy bien cómo era, pero era algo de eso, ¿de acuerdo? Igualmente vamos a disfrutar un poquito más de la pelea, ¿de acuerdo? No nos vamos a enfrentar a Natalya todas las veces y más por el campeonato de la NXT, así que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar e iremos completando los objetivos poquito a poco, ¿de acuerdo? Primero vamos a intentar esquivar esto, cosa que principalmente parece que no ha salido muy bien. Charlotte, por favor, amiga, puedes espabilar, madre de Dios, la paliza que me está dando Natalya en un momentito. Cuando pensaba que el combate más o menos lo teníamos dominado, de repente Natalya nos acaba de demostrar que ni muchísimo menos. Codazo increíble por parte de Charlotte Flair y mucho cuidadito, chicos, la reina buscando altura, la reina en la tercera cuerda y Monsaul increíble por parte de Charlotte. No era necesario que lo hiciera, ya lo sé, pero quiero intentar sacar el combate lo más bonito posible. Ahora sí, vamos a intentar sacar el desafío objetivo que me está pidiendo, ¿de acuerdo? Creo que puede ser algo así, tal vez. Nos la colocamos entre los hombros, mucho cuidadito y va a ser que no. Bueno, en esta ocasión hemos hecho un Flash Jack. Estoy seguro que es más o menos buscando por ese aspecto, así que en esta ocasión vamos a buscarlo hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho hacia abajo hace un momentito y ahora sí creo que lo hemos conseguido. Ahí está, chicos, Black Pack Stunner por parte de Charlotte, que no ha servido de nada. Natalya se ha levantado en un maldito tiempo récord. Increíble, no he esperado que se levantara tan pronto, lo digo de verdad. Bueno, de momento el combate no nos podemos quejar, está quedando muy pero que muy bonito. Charlotte Flair ahora mismo no puede parar nada, es el momento de Natalya, ella misma lo sabe. Así que es el momento de darle la vuelta al combate y demostrarle que la familia Hart todavía no se ha rendido. Chicos, estamos ahora mismo completamente a merced de la señorita Hart, que tengo que decirlo. También me gusta mucho porque es mi luchadora preferida. Nada, que no le paro nada, las cosas como son. Ahora mismo nos está reventando. Es más, Charlotte Flair está tan cansada que ha tenido que intentar buscar el resguardo fuera del cuadrilátero. Vamos corriendo. Oh, mucho cuidadito que casi golpeamos a Bret Hart. Y eso es un sacrilegio. A Bret no se le toca, ¿de acuerdo? ¿Logramos esquivarlo? Nada. Pues llamarme loco, chicos, pero creo que me voy a comer un Nati by Natir más rico que nada. Charlotte, amiga, por favor, ¿te puedes levantar? ¿Os imagináis que perdemos el primer combate del showcase? No me haría nada de gracia. No sé muy bien cómo voy a enfocar esta serie. Supongo que lo iré haciendo episodio tras episodio para tenerlo más o menos ordenado, ¿de acuerdo? Creo que sí, es lo mejor realmente. Así que Nati, ven a por mí, cariño. Ahí está, tenemos combate. Pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a utilizarlo, chicos. Intentemos que este combate sea variadito, ¿de acuerdo? Charlotte Flair ahí está gritando en este estadio de la NXT. Y vamos a intentar sacar el combate, que de momento la primera vez ha sido un poquito extraño. Ahora sí. Le damos al botón círculo, perfecto. Natalia se va a levantar, pasamos por debajo y de nuevo el mismo botón. Tenemos movimiento personal. De momento vamos a probar la cuenta y a ver si Natalia logra salvarse. Uno, dos. Y Natalia logra escaparse sin ningún problema. Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos que hacer es infligir daño a Natalia. ¿Qué queréis que os diga? Creo que va a ser bastante, bastante fácil y más teniendo en cuenta que tenemos movimiento personal. En cuanto podamos, vamos a hacer un Broke Kick, un Big Boot, una patada. Que estoy seguro de que Bret Hart no podrá reconocer a su sobrina. Natalia lanzándonos contra la cuerda, mucho cuidadito. Vamos a volver y no logramos esquivarlo. Natalia demostrando tener mucha veteranía y sobre todo mucha técnica en el apartado luchístico. Ahora mismo podría hacerme el Shortshooter. Esperemos que esto no ocurra porque ese Finisher sí que lo carga el diablo. Logramos esquivarlo, perfecto. Y ahora sí chicos, se puede venir el primer movimiento personal por parte de Charlotte Flair. Creo que es corriendo. No lo recuerdo muy bien. Oh, no tenemos. Ahora mismo lo único que tenemos es Finisher. Bueno pues, chicos, si tenemos Finisher tampoco le vamos a decir que no. Ahí está, Charlotte Flair se prepara buscando la espalda y Natural Selection por parte de la señorita Flair. Quiero ver como todo el mundo por el chan lo deja claro. ¡Woo! 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 ¡Sí señor! Vale, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Haz de una figura 4 a Natalia en el cuadrilátero. Bueno pues, de momento va a estar bastante complicado porque no tenemos ni remate ni movimiento personal. Así que tendremos que aguantarnos y tendremos que continuar un poquito más con la pelea. ¿Puedo subirme aquí? ¡Ojito que sí que se puede chicos! ¡Madre mía el combate que estamos dando con Charlotte! Simplemente increíble, 93% de porcentaje. Y este combate creo que va a ser bastante, bastante rapidito. Mira que me da pena porque Natalia me gusta mucho, pero por desgracia chicos parece ser que esto va a ser un visto y no visto. Natalia de nuevo lanzándonos otra vez contra la cuerda. Logramos esquivarlo. ¡Nada! ¡No logro parar ese movimiento! ¡Qué rabia! Que por cierto ya no tiene finisher, no sé por qué. Acabo de quedarme anonadado. Movimiento personal y ahora sí chicos, se va a venir. Espero que todo el mundo esté preparado porque la figura 4 acaba de llegar a la ciudad de Orlando. Ahí está figura 4 por parte de Charlotte Flair. Natalia no lo va a parar, es prácticamente imposible. Así que vamos a firmar la victoria, por lo menos la primera victoria del modo Showcase. ¿Vale? Perfecto. La tengo, la tengo, la tengo. Natalia no se puede rendir chicos, es imposible. Ahí está. Natalia se rinde. Victoria para Charlotte Flair. Que por cierto, creo que el desafío no me ha contado como tal. Tal vez me he equivocado. No lo sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, vamos a ir completando los modos Showcase. ¿De acuerdo? Y si hay alguna cosita que se me haya olvidado, cualquier objetivo, ponérmelo por comentarios. ¿De acuerdo? Porque me haría mucha, mucha ilusión intentar completar el 100%. Por cierto, se ve muy, pero que muy bien tanto Charlotte Flair como Natalia. A nivel de realismo creo que están bastante, bastante bien logradas. Primer combate del modo Showcase ganado. Ric Flair está muy, pero que muy orgulloso. Y aquí tenemos a la nueva campeona de la NXT. Charlotte lo ha conseguido. Orlando se rinde a sus pies, se rinde ante la reina. Y veremos qué pasa en el próximo episodio del modo Showcase. Pero de momento hemos recordado este combate que estoy seguro de que os habrá encantado. Por lo visto se pueden hacer muchísimos más objetivos. Mucho cuidadito. Vamos a dejar el primer episodio del modo Showcase por aquí. Y nos veremos en el próximo con muchísimo, muchísimo más. Ponedme por comentarios chicos si queréis una pelea por episodio. O mejor dos, ¿de acuerdo? Lo que más se ha comentado y más votado. Será lo que haremos. ¿Un episodio, una pelea por episodio o dos por episodio? Ponedmelo por comentarios. Un fuerte abrazo. Adiós. Os quiero.